Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en esta videoguía de Croacia me hablará una señora, haré ejercicio y diré buenísimo. En nuestro camino hacia Zagreb nos dirigimos a Fucine, porque a los pies del lago Bajersko se encuentra la cueva Brero, accesible con silla de ruedas. Nos encontramos en los alrededores de Fucine y estamos recorriendo una cueva que han hecho un sendero accesible para personas con silla de ruedas. Un sendero inclusivo, porque todo el mundo vamos por ahí. ¡Wow! ¡Qué belleza! Nos encontramos donde espeleólogos franceses se metieron buceando y encontraron una laguna de unos 12 metros de ancho con 24 metros de profundidad. Y ahí es donde nace este manantial. Continúa aproximadamente 12 metros, pero es tan estrecho que nunca nadie ha podido continuar. Así que es todo un misterio lo que tenemos a partir de estas rocas. Una maravilla, que no os podéis perder. En Croacia. Fascinados por tanta belleza y emocionados por poderla disfrutar en nuestra silla de ruedas, volvemos a Fucine, porque probaremos unos productos locales en el restaurante del Hotel Vitora. Y con este buen sabor de boca termina este programa que espero os haya gustado tanto como a mí. Soy Miguel Nonaipo, viajero con silla de ruedas. Gracias por la acompañanza. Podéis seguir viajando conmigo en mis redes sociales y canales de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!